Y esta canción va dedicado para todos los amores interesados Tu amiga Jacqueline Puente Dicen que mi amor no te merece Que nuestro romance debe terminar Familia interesada habías tenido Y yo que pensaba casarme contigo Familia interesada habías tenido Y yo que pensaba casarme contigo Dicen que mi amor no te merece Que nuestro romance debe terminar Familia interesada habías tenido Y yo por mí Dicen que mi amor no te merece Que nuestro romance debe terminar Familia interesada habías tenido Y yo que pensaba casarme contigo Familia interesada habías tenido Y yo que pensaba casarme contigo Que te puedo ofrecer dinero lo tengo Tan solo te ofrezco mi amor sincero Que te puedo ofrecer dinero lo tengo Tan solo te ofrezco mi amor sincero Así con ganas Vladimir Cárdenas Y esposa Judith Lendosa Y para Wilder Gonzalo Mesa Y para Wilder Gonzalo Mesa Que desde el cielo nos escucha Así mi vida Así mi amor Hugo Gonzalo Mesa 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 Gracias por ver el video.